Buen día, Babi, querido. Buen día, buen día. Estoy preparándome con el lanzamiento del Dr. Zin como senador italiano. Ya arranqué la campaña. Feliz día de la República. Hoy es el día de la República Italia. ¿Te viste lo que le mandé? Sí, lo vi. ¿Te gustó? Me encantó, muy lindo. ¿Lo de los aviones? Sí. Sí, muy lindo. A todos los que tenemos alguna gota de sangre calabresa italiana, es que no llevan, no llevan la pasta. Hermosos de la Calabria, de la Calabria de San Isidro. Sí, Calabria de San Isidro. Vos sabés que pose a mí, me tendría que decir que acá tienen tan poca ética los políticos, tan poco rapor. Porque yo hice famosa la Calabria. Porque la Calabria no la conocía nadie. Sí, es verdad. Hasta que yo aparecí en Radio 10. Y honrosos pueblos de inmigrantes calabreses que habían comprado los lotes más baratos. En el bajo de San Isidro. Claro. ¿Qué es de la vía para el río? En el alto, de Centenario a Rolón. Ah, de Centenario a Rolón. Y de Tomkinson a Márquez. Ah, en el alto, no en el alto. Vos sabés que yo pensé que la Calabria siempre me la imaginaba en el bajo, de las vías al río. No, porque te imaginás la boca. Claro. Te da ese programa. Exactamente, sí. Yo vengo de... Bueno, los abuelos de parte de mi papá eran tipos muy bien. Pero estos, pobrecitos, eran tanos, mi abuelo... Con la valija de cartón. Llegó con la valija de cartón, con una esposa y un hijo. Muere la esposa. Ya manda una carta a Italia. Y le mandan la hermana, que fue mi abuela. Y se casó, mirá vos, en el Principesa Mafalda. Oh, un barco. La mujer emblemática. De la flota italiana, claro. Llegó de Italia sin saber a quién se iba a encontrar. Y el que era su cuñado fue su marido. Se convirtió su marido. Porque era así. Se usaba, se hacía, se acostumbraba a eso. Moría un señor y el hermano se casaba con la mujer. Y viceversa. Y viceversa. ¿En serio era así? Sí, sí. ¿Y por qué esa costumbre? Es un costumbre porque... Se hacía cargo de la familia, para no dejar desprotegida la familia, se hacía cargo... Es una costumbre muy del sur de Italia. Y muchas veces también tiene que ver con los argentinos que son de Estados Unidos y se casan con una norteamericana para tener la green card. Eso es otra historia. No, no, pero también era la necesidad de salir de una Europa con hambre. Sí, por supuesto. Yo todavía me acuerdo, nosotros guardábamos muchas cosas. Había unas cartas con letra amarilla que escribían, que eran con limón. Se escribía con jugo de limón. Mira. Y después se pasaban arriba de una vela y aparecía la escritura para que no se la lean. Me jodés. Ella sabe, mirá, estaba diciendo... Me jodés. Ella dice que sabe todo. Algo dice todo que sí. Pero no, ella sabe. Se escribía con jugo de limón la carta, así no te leían el correo. Y entonces cuando llegaba la pasada, salió una llama y aparecía en marrón la letra. Bueno, mañana se leía el inmigrante porque es el día del nacimiento de Belgrano. Belgrano fue el primer... Claro. El papá de Belgrano, ¿no? Belgrano, Belgrano. El papá de Belgrano fue el primer inmigrante italiano en Argentina. Allá en Italia está la desfinge en todos lados, incluso en Inglaterra, Garibaldi, que fue el prócer en San Martín. Y acá también, tras Italia. Acá también, ni hablar. Pero Giuseppe Garibaldi, que fue el San Martín. Un bandido para mi gusto. Acá, contame, contame, ¿por qué? Porque se enganchaba en cuanta gesta emancipadora hubiera en el mundo. Él nació en Niza, en realidad era francés. Bueno, en ese momento no era Francia, claramente. Pero nació en Niza y se convirtió en el libertador del mundo entero. Estuvo en Bahía Blanca, en el Gran Velozul. Un mentiroso. ¿Iba a dar la vacuna Pfizer? No, pobre Garibaldi. Era menos llanta que esto. Un gran tipo. Y su última mujer, Anita Garibaldi, era brasileña, del sur de Brasil. Una chica monísima que lo acompañó en todas las batallas y la guerra. Y de hecho, en una parte muy importante de Roma, que se llama Gianicolo, una de las colinas periféricas de Roma, está el monumento a Anita Garibaldi, donde está enterrada. Y ella está a caballo, con una beba en brazos, escapando de una batalla. Qué barba. Anita Garibaldi. Vos sabés que hay historias que son increíbles, como la de los Grimaldi, los Ranieros. De Mónaco. Eran piratas. Eran piratas, claro. Claro, no tienen ellos condición de monarca. No son aristócratas. No son aristócratas. Ellos se pusieron el título, bueno, encanta. Ahora, tiene un glamour. No, sabés, perdón, le daban los títulos para que no molestaran. Los reyes del lugar decían, bueno, a ver, pará. Ese es tu rey. No me... No enche la bola. ¿Qué querés ser? Conde, listo. Pero instalate ahí y no rompa más. Llegás hasta ahí y no me jodas. La única, la única monarca con poder fue la duquesa de Alba, que tuvo más poder que la reina. O sea, es que por adentro del territorio de Alba podés cruzar España. Claro. Por adentro de sus territorios... Cruzás toda España. ¿Te acordás de la anécdota con Rafael, mía, vos? No. Bueno, un día llega Rafael, yo lo admiro mucho. Mirá. Llega Rafael y me dicen, querés hacerle una nota en Radio 10, te manda un abrazo Carlitos Infante a los dos. Qué grande, Carlitos. ¿Hablaste con él? Sí, muchas gracias. A mí no lo llama. Lo quiero mucho. ¿Lo llamaste o te llamó? No, me escribió porque yo hablo muy bien de él siempre. Ah, yo también hablé bien, Carlitos Infante de vos. Y no me escribiste. Escuchame. Gracias, amigo, ex amigo. Esto, mirá, acá te estamos puteando al aire, Infante. Eduardo Trema, el doctor Sin. Yo digo, Infante, ex amigo mío, nunca me escribiste para agradecerme nada. Gracias, ex amigo. ¿Algo que decir sin...? No, no, no. Yo le tengo una profunda pregunta. Sí, divino. Bueno, vos, Eduardo, si te querés pelear con Infante, peleate. Claro, peleate solo. Claro, peleate solo. No nos involucres en tu conventillo, ¿viste? Carlitos, un beso. No, estamos al aire hablando de vos. Un beso, un beso, un beso. Bueno, vos sabés que estábamos hablando antes de hablar de Infante. De la duquesa de Alba. De la duquesa de Alba. Entonces viene Rafael y me dicen, vas a tenerlo a Rafael al aire. Para mí, hablar con Rafael es como hablar con Mick Jagger. Mirá. Porque fue una... No, porque es un grande de España, lo más grande, el niño. Entonces llega Rafael con un suéter, un cashmere color borrabino, un pantalón Armani, pero cosa de viejo, ¿no? El cashmere metido adentro del pantalón y el pantalón medio anchito y un muy lindo gabán. Entonces se sienta muy amable, divino. Pues, ¿cómo estáis? Y yo, bien, ya estaba, yo temblaba como una quinceanera. Digo, es el sueño de mi vida. ¿Cómo te fue en la gira, Rafael? Bueno, pues mirá, que me han cogido muy bien en Jujuy. Me han cogido muy bien en Mendoza. Me han cogido muy bien. La pasó a barba. Sí, la pasó a barba. Lo cogieron en todos lados de una manera impresionante. Vos sos un boludo igual que yo. Yo mismo. Y tenía unas tetas de viejo, Rafael. ¿Viste qué? Tetas de viejo. ¿Sabes qué? Eso tiene que ver con el trasplante de diálogo que le hicieron después. Bueno, no sé. No le puedo preguntar, esas tetas son de liga. Entonces, bueno, Rafael, ¿entendés? Bueno. Se va. Chao, Rafael. Foto, foto, beso, foto. Se va Rafael. Estaba Belén, castellino, de venida acá. Y se te prendió al internet. Y entonces, tengo que estar en todos. Entonces, cuando se va a Rafael, me dice Belén, ¿qué barro, no? ¿Viste cómo lo cogieron? Al viejo lo cogieron por todos lados. Y me dice Belén, también con la teta que tiene. ¿Por qué? No. Llama a la jefa de prensa. Llama a la jefa de prensa. Y se te va escuchando en la combi. No. No. Yo cada vez que veo en cualquier lado un cartel de Rafael, me empiezo a trafilar de vergüenza. Me da vergüenza. No se me fue mal a vergüenza. Justo con un ídolo mío. La puta que nos parió. Pero bueno, un tipo espectacular. Muy agradable. Me acuerdo cuando en Viña del Mar se le salió el diente adelante cantando. No, está en internet. Por eso. Se le salta el diente cantando y el tipo siguió con el show. Fijate que está, Viña del Mar, se le salta el diente a Rafael. Búscalo. Pobre. Bueno, no sé. Yo recuerdo que al que le saltó la dentadura en cámara es un tal Noriega. Un periodista que trabajaba en duro de domar. Ah, Noriega. O duro de porrear. No, no sé cómo. No, porro de fumar. Ah, sí. Y se le saltó. Estaba hablando. ¿En serio, pobre tipo? Ah, tremendo. Es terrible. Es un asco. Pero fíjate donde se le salta. Bueno, es muy probable tener un diente porque cuando son cantantes o algo tenés que tener siempre la cuidada. A lo mejor te ponen un postizo hasta que te pongan un implante definitivo y eso se puede escapar. A mí una vez me hicieron en un colmillo acá una funda y también, no sé, estábamos haciendo polémica en el bar y yo estaba hablando y sentí la funda acá y la saqué cuando decían, vire, y seguí hablando. No, no. Es terrible. Pero, ¿lo tenés? ¿Lo encontraste? No, no lo busqué. Ah, menos mal que tenés. Bueno, pensé que me había dado bola. No, no. Se acabó. Hoy feliz día para todos los italianos. Ah, no. Lo que te quería decir es que mamá me contaba cuando el abuelo volvía a laburar, le daba la guita a la abuela, ¿no? Habían comprado un lote en la Calabria, que era la zona más barata que podía haber de loteo y la abuela hacía adobe y levantaron una primer pieza y baño y después otro y con lo que alquilaban la otra pieza hicieron y terminaron teniendo un almacén enorme en el barrio y teniendo guita, pero vivían bien, porque antes estaba el pobre que tenía la camisita surcida pero limpia, estaba el clase media que era el que compraban en el almacén de mi abuela con libreta y el rico que también compraban en el almacén de mi abuela, pero en efectivo, pero no era como ahora que se cree, quiere hacer creer el gobierno que los pobres son ladrones, no, los pobres tienen dignidad, los que son ladrones nacen para ladrones y pueden ser ladrones, huello y corbata y ladroneca, que cuando te digo que un barrio humilde que tengo el mejor recuerdo y te digo más, si no me hubieses asaltado, hubiera seguido viviendo en la Calabria. Hubiera seguido viviendo en la Calabria. Tu casa era divina. Amo ese lugar, era grande. Muy linda, muy linda. Me encantó. Y yo la verdad que amo ese lugar porque nació mi mamá ahí, ¿entendés? A mí me echaron a los tiros de ese lugar, la falta de seguridad, pero yo a San Isidro lo amo y ese lugar específicamente era el vecino que salía, salaba del auto y venía con un chisme, las peleas de los vecinos. Sí, claro. Y te voy a contar el último cuento. Hay una señora que ahora no me acuerdo, el COVID me robó muchos recuerdos, pero Aurelia, se muda una señora al barrio. Nosotros éramos todos nacidos, criados, de abuelos, éramos todos conocidos. Entonces muda uno nuevo y en un chalet. Imagínate, todos levantamos como la suricata, estábamos así, a ver qué carajo. Y esta señora tenía un culo maravilloso. Entonces cada vez que Aurelia iba a hacer las compras, Eduardo, del mecánico de la esquina de casa, dice, mira, ahí viene, ahí viene, ay, qué culo que tiene Aurelia. Bueno, pasaron 40 años, yo me mudé a Tigre, pasó toda la vida, un día paso a saludar, yo cada tanto paso a saludar. Y me encuentro con Eduardo viejito, sin dientes, está hecha mierda. Y viene una señora chuequita con un perro, viste, un changuito. Y dice, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, joder, no. El culo que tiene Aurelia. 40 años mirando en el culo a Aurelia. Nunca fueron ni para... Y me acuerdo que ahí viví también la libertadora de los Azul y Colorado, que este Eduardo salió con un crique, un gato, y me dice, me voy adentro, a ver si piensan que tengo un fusil y me tiran una bomba. Éramos tan naifes que era toda nuestra vida una película de Fellini. Pero bueno, lindo recuerdo para los que hicieron la Argentina. Para los tanos. Los que hicieron la Argentina, gallegos y tanos. Un beso y judíos. Un beso. Un beso enorme.